Bueno, ya estamos de regreso aquí a Gana con Ganas. Ahorita les tengo una información bien importante de que tenían que acceder a la página de Facebook y votar. Y la ganadora fue Genesis de Bares, del selfie, ¿verdad? Aquí en Guapa, así que muchas felicidades. Y una información bien importante, Move On Studio, que es una academia de baile que está en Coupé, Isidre, Cagua, tiene matrícula abierta para niñas desde los tres años en adelante, niñas y niños. Así que para más información se pueden comunicar al 787-314-0113. Y ya estamos llegando a la parte final, pero todavía quedan más premios y de eso nos va a hablar Alex DJ. Vamos, señores y señores, con el tiro ganador. Saludos, Franz y Danilo, que la sigan pasando súper bien allá. Vamos con el tiro ganador. ¿Su nombre, mi amigo? Orlando. Orlando, usted sabe que se puede ganar. Si tira del primero, ¿qué se puede ganar, Billy? Desde el primer sitio, la buena mesa de Oscar tiene el tremendo certificado, también de Carolina Bowling Center, de Happy Place y de Beauty Secret. Y la segunda opción, ¿qué se puede ganar, Billy? Una bocina Bluetooth Android, gracias a Sam's Club. Y la tercera opción, el Smartwatch Moftech, gracias a Sam's Club. Así que, mi amigo, ¿dónde querés? ¿El primero, el segundo o el tercero? Tíralo rapidito. Nos fuimos, cinco. Dale, nos fuimos. ¡Eh! ¡No pudo ser! Manos arriba, Puerto Rico, todo el mundo de pie. Será hasta la próxima. Nos vemos mañana. Dios me lo bendiga. Gracias por la oportunidad, producción Adolfo. Gracias. Buenas tardes, Puerto Rico. Alex y Jamie, gracias. ¡Eh! Alegría, sabor y pasión. ¡Oh! CC por Antarctica Films Argentina